Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Intercesión por Sodoma, Génesis 18, 16 al 33. ¿Alguna vez has hecho una oración de intercesión? La oración de intercesión es la oración que haces por alguien más. La Biblia está llena de este tipo de oraciones. Usted recordará la oración del Padre Nuestro, donde Jesús dijo, Perdona nuestras ofensas como perdonamos. ¿Por qué Jesús ora en plural? Si esta era una oración personal. Él nos está enseñando que al orar nosotros tenemos una responsabilidad corporativa por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestro prójimo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración por otro y no por ti? Esa es la virtud de la oración de intercesión. Moisés la utilizó múltiples veces en el desierto. Tú y yo también estamos llamados. Daniel es conocido por ser una persona que la Biblia no menciona falta alguna que le haya cometido. No hay ningún hombre que no pegue, dice la Biblia. Pero en el caso de Daniel no se menciona ninguna falta. Sin embargo, cuando este hombre ora por su pueblo, en la oración de intercesión, él dice, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Es decir, él se pone en el lugar de la persona que ha cometido el pecado y ora como si fuera esa persona. Es decir, imagina que en tu trabajo, en tu vecindario, haya una persona que tenga una situación, ya sea una enfermedad o tenga un vicio, o sea una persona mala. Tú oras a Dios como si fueras esa persona que se arrepiente delante de Dios. Eso es lo que le llaman el modelo de intercesión del profeta Daniel. En vez de decir, Señor, perdona a esa gente que roban, él decía, perdónanos, hemos robado delante de ti y nos humillamos por el pecado del robo de mi ciudad. Así era que oraba Daniel. Eso es la oración de intercesión. Vamos a ver cómo lo hizo Abraham por una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Génesis 18 y 16 nos dice, Y los varones se levantaron de allí y miraron a ese Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Wow! Dice la Biblia que los ángeles se apartaron y que Dios, es decir, Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, se queda hablando con Abraham. Y hay un comentario que el Espíritu Santo refleja, revela en esta Escritura. Es que Dios se dice a sí mismo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham era un hombre, era un profeta de Dios. Y así como Dios reveló a Abraham el propósito de sus planes, Dios lo sigue haciendo hoy. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El problema es que muchas veces no conocemos los planes de Dios ni el propósito de Dios para nuestra vida. La Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Pero muchas veces desconocemos esos planes, esos propósitos. O si él nos los ha revelado, no le creemos, pero Abraham los conocía. Dios se los revelaba. Él dijo, ocultaré yo a Abraham. Abraham, no le voy yo a decir a Abraham lo que voy a hacer. Y luego él da varias razones. Dice, sabiendo yo, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, es decir, repite la promesa que le había dicho, pero también añade, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino y hagan justicia y juicio. ¿Qué cosa tan grande que Dios pueda decir eso de nosotros? Yo sé que esa gente van a criar sus hijos en obediencia, en humildad, en respeto, amor. Y que aún en medio de una generación torcida, esos hijos van a andar en integridad y en rectitud. Dios conocía el carácter de Abraham. Y dijo, yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa. Porque muchas veces en nuestra casa, digamos, con nuestros hijos, tal vez enseñamos cosas. Pero luego vienen personas en nuestra casa, visiten trabajadores. Y dejamos que ellos hagan lo que quieran, porque decimos, no, yo no me meto con ellos. Pues no. Abraham decía, en su casa. Hay muchos evangélicos, por ejemplo, que decimos, bueno, la televisión muy evangélica. El radio de mi casa es evangélico. Usted no va a poner música en pie. La nevera evangélica, usted no va a meter ron en la nevera de mi casa. ¿Entiendes? Mi maleta es evangélica. Es decir, yo no voy a cargarle ron a nadie para Estados Unidos. Ni nada que se parezca. ¿Ves? Entonces, eso es lo que dice de Abraham. Ahora, dice, él y su casa. Ok, bien. Dice el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Una vez yo tenía que comunicarle algo a una persona. Él era un alto ejecutivo del gobierno. Y cuando le comenté a quien era mi supervisora en este tiempo, bueno, pienso que le voy a decir esto, esto y aquello. Me dijo, no, a personas de ese nivel, evita decirle las cosas directamente como que tú le estás dando instrucciones. Mejor, o que le estás dando órdenes. Mejor, hazle una pregunta. Pónselo como una pregunta y deja que sea el que te responda. Ese fue un consejo sabio que siempre he valorado. Abraham se dirige a Dios con mucho respeto y le hace una pregunta. Fíjese, él sabiendo que Dios es justo, apela a ese carácter de Dios en su pregunta. Y le dice, destruirás también al justo con el impío. Si hubieran 50 justos, vas también a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham está haciendo lo que le llaman intercesión. Hay un versículo en la Biblia que dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de orar, de interceder por tus hijos. Por aquellas personas que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, no te canses. Abraham no se cansó de orar por Sodoma y por Gomorra. Allí vivía su sobrino Lot. Dice la Biblia, en el verso 25. Lejos de ti hacer que hagas morir al justo con el impío y que sea justo el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Jehová dijo, si hallar en Sodoma se encuentra justo dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Me encanta como Abraham ora e intercede delante de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tú y yo podemos también usar la palabra de Dios. Por ejemplo, si la Biblia dice porque él es bueno y porque para siempre es tu misericordia, tú le puedes decir. Tú usas esa información. Y tú dices, Señor, tu palabra dice que tú eres bueno, que tú eres perdonador. Y tú estás usando los secretos que el Espíritu Santo reveló del carácter de Dios. Y tú puedes usar eso en la oración, no como una manipulación, sino como una información. Amén. Al final, Dios escucha más al corazón que a la boca. Ok. Muy bien. Dice la palabra en el verso 26. Entonces respondió Jehová, sellaré en Sodoma 50 justo dentro de la ciudad. Perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, es aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justo 5. Destruirá por 5 toda aquella ciudad. Y dijo, no, la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no, lo haré por amor a los 40. Les decía ahorita que Abraham no se cansaba. Primero pidió por 50, no había, rebajó. Pero déjamelo en 45, solo que él no estaba rebajando, pidiendo rebaja por un zapato. Él estaba pidiendo por las almas de miles de personas que se iban a ir a una eternidad sin Cristo. Por eso la importancia de orar por los que no conocen al Señor. Por eso la importancia de evangelizar y predicar. Dice la Biblia en el verso 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enojen ahora mi Señor, si hablaré. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si se hallan 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enojen ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El juez de toda la tierra destruirá al justo con el impío. Desde luego, Dios tenía un plan. Dios no le dijo, pero no te preocupes Abraham, yo voy a salvar a tu sobrino Lot. De alguna manera, Dios tampoco se lo dijo a Abraham. Hay cosas que el Espíritu la comunica por nosotros. La Biblia dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hay cosas que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos orando, hablando delante de Dios, Él intercede, interpreta. Amén. La perfecta voluntad y la presenta delante de Dios. Hay veces que usted se va a levantar, va a estar muy cansado, que apenas dobla las rodillas y se queda dormido. Pero tu corazón sigue orando, ¿ok? Para que usted sepa, su corazón sigue orando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que el Señor haga resplandece su rostro delante de ti. Que el Señor te ayude a ser un intercesor de ese tiempo. Que no dejes que tu familia se pierda por falta de un intercesor en tu casa, en tu comunidad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga.